Pasará cuando te conviertes en el amigo de Cristo Muchas cosas van a pasar pero por lo menos les voy a decir dos y vamos a terminar Número uno, que pasa cuando nosotros nos hacemos amigos de Jesús Que es lo que va a hacer, cambiará tu nombre Si no están seguros busquen ahí en Génesis por favor Génesis capítulo 17 y el versículo 5 Vamos a ver que es lo que dijo Cristo cuando Abraham ya fue por muchos años amigo de él En Génesis capítulo 17 y el versículo 5 dice Y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes Deben saber cuando te conviertes en un amigo de Jesús Él cambia tu nombre y el cambio de nombre es una representación De un cambio que ha pasado adentro, dentro de tu corazón Él cambia no solamente tu nombre pero cambia tu carácter Antes eras conocido como pecador pero después de hacerte amigo de Jesús Ya no eres pecador, eres un cristiano Antes fuiste perdedor pero ahora en Cristo eres un vencedor Antes eras borracho, prostituta, todas las cosas malas Pero ahora eres un hijo, eres una hija de Cristo Jesús en el reino de nuestro Salvador Tu vida nunca será lo mismo cuando te conviertes en un amigo de Cristo Jesús A esta relación, te hacemos esta invitación esta noche De hacerse amigos de nuestro Salvador Cristo Jesús Pero no es lo único que Él hace cuando nos hacemos amigos de Cristo De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Cuando nos dicen amén, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere daré a comer de la mano escondido Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca un nombre nuevo Ahí viene el cambio de nombre El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe Dos cosas que pasan cuando nos hacemos amigos de Jesús Número dos Nos da una prueba de nuestro amor Vamos a ver en Génesis 22 El capítulo 22 de Génesis Los primeros versículos ¿Ustedes creen que el Espíritu dice a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré? ¿Ustedes creen que esto era fácil para este padre? Su hijo unigénito, su hijo prometido Dios le había dado una promesa de que a través de este hijo te voy a hacer una nación grande Y ahora viene su amigo Dios y dice Yo quiero que sacrifiques tu hijo en el monte de Morías ¿Y qué hizo el amigo de Dios? ¿Empezó a discutir con Dios? Empezó a decir pero Dios ¿Cómo es que vas a cumplir la promesa? Es mi único hijo ¿Cómo vamos a lograr los planes que tú tienes para mí? ¿Por qué no puedo sacrificar otra cosa? Es lo que preguntó Es lo que dijo Es como respondió ¿Qué es lo que hizo? Hizo preparación Llamó a sus siervos y a su hijo Y empezaron el viaje hacia el monte de Morías Y yo los puedo ver en visión Subiendo el monte En silencio Una procesión muy solemne Yo los puedo ver Tú también los pueden ver Ustedes también los pueden ver en sus mentes ¿verdad? Subiendo al monte Y de repente la voz del muchacho rompe el silencio Y pregunta así Papá Te he visto hacer muchos sacrificios Y aquí veo que tenemos el fuego Y tenemos la madera Y tenemos con qué construir el altar Pero hay un ingrediente básico que nos falta papito ¿Dónde está el cordero? Para hacer el sacrificio Yo no sé qué contestaría en esa situación Pero sabes Dios siempre En toda situación Nos da la respuesta que necesitamos ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que por la inspiración del Espíritu Santo Él contestó Hijo Dios Proverá para sí Un cordero Para el sacrificio Vamos a cerrar terminando Vamos a terminar Hablando Del cordero Hicieron el altar Muy obediente el hijo Dejó a su papá Colocarlo ahí sobre el altar Alzó el cuchillo Listo para Sacrificar a su hijo Cuando de repente del cielo Una voz Abraham Abraham No toques al niño No toques A tu hijo Isaac Porque ahora sé Que tú eres Un verdadero amigo Que tú eres Un amigo fiel Porque tú has mostrado Que no hay nada En tu vida Que no estás dispuesto A entregar El interés De esta amistad Que tú tienes Con tu Dios Que lección tremenda Que ejemplo Excelente De este siervo de Dios Tú quieres ser Un amigo de Dios Entonces Debes estar dispuesto A ser la voluntad De Dios Aun cuando parece Extraño Cuando no parece Justo Cuando parece Difícil La palabra de Dios Voy a cumplir Como esos tres Hebreos Que decidieron Meterse En el horno De fuego Antes De desobedecer Un mandamiento De Dios En estos últimos días Los amigos De Cristo Son los Que no tienen Nada En su vida Ni un familiar Ni un papá Ni su mamá Ni un hijo Ni un novio Ni una novia Ni esposo Ni esposa Que es más Importante De la amistad Con Cristo Jesús ¿Dónde Papá Está el cordero Del sacrificio? Que pregunta Tremenda Y la respuesta De esa pregunta Es la base De todo El evangelio Había un propósito Para la amistad Con Cristo Jesús Jesús dice Si alguno Viene a mí Y no aborrece A su padre Su madre Esposa Hijos Hermanos Hermanas Y aún También su propia Vida No puede ser Mi discípulo Habrá algo En tu vida Más importante De los principios Y el mandato De Cristo Jesús Entonces No puede ser Amigo De Cristo ¿Qué era el propósito? Ahí viene La respuesta A la pregunta De este muchacho ¿Dónde está El cordero? El propósito De la amistad Entre Cristo Y su siervo Su amigo Abraham Abraham En Mateo 1 Engendró A Isaac Isaac Engendró A Judá Y a Jacob Jacob Engendró A Judá Y a sus hermanos Judá Tuvo un hijo Se llama Fares Y Fares Un descendiente Se llama Isaí Isaí Un hijo Se llama David David Un hijo Que se llama Salomón Vamos a contestar La pregunta ¿Dónde está El cordero? ¿Cuál es el propósito De esta amistad? Salomón Hijo de David Un hijo Se llama Roboam Que engendró También a Abía Que engendró A Asá Que engendró A Josafat Josafat Tuvo un descendiente Se llama Soroboam